¿Escuchaste eso? No puedo creerlo ¿De verdad está pasando? El Society finalmente se acabó La falla reciente por otro lado ordenó la realidad que he creado a lo largo de los años Jamás tendré un desliz como este otra vez Seré más normal Tal vez Shayla podría incluso ser mi novia Iré a ver esas estúpidas películas de Marvel con ella Iré al gimnasio Publicaré cosas en Instagram Beberé látex de vainilla Seguiré una vida libre de fallas desde ahora Lo que sea para proteger mi laberinto perfecto